Bueno, pobre Amalia, ¿no? Amalia Granata, porque me imagino que en sus seis meses de embarazo lo que tiene que estar haciendo es disfrutar de ese momento maravilloso que le da la naturaleza y no estar probablemente tirada en una cama, llorando, angustiada, viendo a ver qué es lo que se dice en los medios, en los programas, ¿no? Clau, la verdad que feo, pobre, aparte, por segunda vez. Sí, aparentemente es por segunda vez en el sentido de que ella misma contó en su momento la historia de que cuando estaba embarazada del ogro Fabiani, estaban, creo que en Hungría, era el país donde jugaba... Rumania. Rumania, era, perdón, Rumania, donde jugaba el ogro Fabiani, ella se tuvo que volver con su embarazo porque ahí descubrió también una infidelidad. Ahora, había iniciado una relación no hace mucho tiempo. No, fue, pero rapidísimo. Exactamente, ella contó esa relación en los medios. El tema es de cuando vos haces mediática tu vida privada, vas a contar las buenas y te van a mostrar las malas. Sí, sí, que se conocieron vía mensajito de texto, de por chat. Él le invitó a Miami y ella volvió embarazada. A ver, no quiero que hablemos de una cosa y que salga en imagen otra. No, está bien, está bien. Pero a ver, vamos a tratar de volver a seguir con estas imágenes, a retomarlas para contar la historia de lo que está pasando ahora con este chico. Y después contamos el contexto de que se conocieron muy rápido. ¿Quién es esta chica? A ver, esta chica es la supuesta amante del nuevo marido o del nuevo novio de Amalia Granata, que se llama Leonardo Squarson. Dicen que es profesor de tenis y además dueño de un restaurante. Esta es la chica que sería... ¿Cómo gana el profesor de tenis? Esta es la chica que sería... ¿Cómo? ¿Cómo gana el profesor de tenis? ¿Plata o mujeres? No, mujeres. Porque hablan de un empresario adinerado. Como profesor de tenis no gana en general mucha plata, pero dicen que tiene un restaurante y demás. Este chico estuvo casado, hubo muchos años de novio con... Esta es la primera foto comprometedora que aparece de él. Alguien manda a los medios de comunicación esta foto. ¿Pero de cuándo data? Porque puede ser una foto de hace un año atrás. Aparentemente él ya reconoció que es de este tiempo, que es de ahora. ¿Cómo va a reconocerlo? Y esta foto también apareció ahora, que es una fotografía de otra mujer besándose con él. Ah, no es la misma que nada. No están haciendo nada. Sí, sí, la misma, la misma. Y estos chats, y estos chats que dicen, muero por verte, dice él, vos también, pero bancame un toque. Ella dice, qué pena todo el garrón que te estás comiendo por estar con una mina que no tiene nivel para vos. Sabés que ni bien puedo arranco, le dice él. Y bueno, igual la sobrellevo. Y sí, le dice ella. Es decir que además, ella dice que Amalia Granata no tiene nivel para estar con él. Lo que demuestra este chat, de alguna manera, es que la relación venía. Ya desde hace un tiempo, que no es una vez que se vieron. Y lo segundo es decir, vos me decías, puede decir que la foto es de otro momento. Lo que le han mandado a Granata, Antica, a los medios, es el chat de ahora. Este chat de ahora. Si lo mandó la propia mujer que está involucrada en esta historia como tercera en Discordia, si lo mandó alguien, una tercera persona, no lo sé yo, habrá quienes lo saben, Amalia lo debe saber. Está embarazada de seis meses y obviamente sufriendo porque además le descubrió una infidelidad, de esto se habló, se habla y se va a hablar durante todo el día y los próximos días, sobre todo porque además Amalia ha decidido que no quiere hablar, que no está bien. Sobre los próximos días se va a hablar de esto. Una infidelidad hacia una mujer que hizo muy mediática su vida privada y que ahora le llega una muy mala en el medio de una situación, no nadie se lo merece en el medio de un embarazo, nadie se merece que se ventile esta situación. Ni vivirla, ni sufrirla, ni darse cuenta y mucho menos que se ventile por los medios. Tema ineludible hoy del mundo del espectáculo porque si vos abriste tu puerta para tu casamiento, acordate que los medios van a venir a golpeártela el día del divorcio. Digo, y esto es una metáfora de decir que si vos abrís la puerta de tu casa en los momentos que te va lindo con tu vida privada, en los momentos que te va feo los medios van a venir a regodearse de lo que te está pasando en ese momento con tu vida privada también. Un romance, eso sí estábamos diciendo, rapidísimo. Sí, sí, en cuestión de días. Una noche chatearon, al otro día ella se fue para Miami, estuvieron juntos, se volvieron y en dos meses quedó embarazada. Este romance, rapidísimo, en este muchacho generó ahora que salte esta infidelidad. Pobre María. Dani.